Buenos días, buenas tardes, buenas noches, aquí saludándoles, hoy estamos Blackmas 22 Ya saben, comencé mi día haciendo el desayuno para mi Jaden Le hice un arrocito con huevo y también le estaba haciendo su coladita de avena Y eso es lo que él va a desayunar hoy, hoy estamos Blackmas 22, ya casi se está acercando la Navidad Y nada, ¿qué les puedo decir? Para mí este 2023 se está yendo rapidísimo Y descubrirán que me ven ahí todo puyunga, pero ¿qué puedo decirles? Así me levanto, me levanto a veces con trenzas o si no con el pelo arriba Aquí estoy, creo que estoy cortando las cosas para hacerle el huevo Y nada chicas, estoy a comenzar este día y espero que ustedes pasen muy bien Cuéntenme ustedes cómo han pasado, cómo les ha ido Y muchísimas gracias a los nuevos suscriptores que siempre están aquí y les agradezco mucho Bueno, aquí está la coladita de avena A Jaden le mando todos los días coladita de avena, coladita de camote Avena esté licuado con zanahoria o si a veces con manzana, dependiendo Y nada, es saludable de la avena y a él le encanta Me gusta mandarle en este vasito que es de la marca Jetri Porque es muy buena, le mantiene caliente su coladita O si no, si está frío, le mantiene también frío Ahí al lado está ya mi coladita que aparté Y sí, es muy rica esta coladita Y sí, es muy rica Chicas, venimos de Plaseo a Burlington Acá Estamos para aquí en Escatelán Ah, donde está entrada, aquí Primera vez que vengo acá Este se ve bonito, se ven naturales A ver Aquí tienen más Estoy en Burlington Estoy también buscando de las uñas A ver si encuentro unas Que es de ponerse Que venga con goma Mira esta Ah, pero es así las punto Yo quiero una que no sea así De ese diseño de la puntita Ahora sí no quiero Creo que sea como Como esta, creo Chicas, ya terminé de comprar allá en Burlington Me vine aquí a tropecar A comer este Algo que es saludable Que viene lleno de frutas Ya les muestro Está lleno frío Yo no sé cómo Me vine Como yo ya llamé al carito Para Tenía que comprar últimas cosas Para la Navidad Entonces me vine Pero sí Estoy con un sueño Ya no dormí para nada Y bueno Ya luego les cuento por qué Miren qué rico que está esto Miren qué rico que está esto Qué rico Hola mis hermosas ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal De Lulu Blacks Aquí saludando Hoy estamos Blackmed 23 Ya mañana Blackmed 24 Ya amaneció Hoy día es Saldo nubloso Y nada Este Vamos a ver Qué vamos a hacer hoy Mi esposo no se fue a trabajar Y nada Este A ver qué hacemos A ver si les grabo un poquito Yo creo que voy a combinar El black de ayer a hoy Porque no hice ayer casi nada Y nada chicas Este Espero que estén bien Espero que tengan una feliz Navidad Una noche buena Con su familia Que lo pasen bien bonito Bien agradable Y nada Ya saben que Rizita aquí Es mi fiel amigo Siempre está conmigo Y sí Que les deseo Merry Merry Christmas Feliz Navidad Los espero A mi felicidad Y nada Aquí ya se me Arreglar un poquito Para salir Bueno Nos vemos luego Nos vemos luego Buenos días Buenos días Venimos a comer aquí A George Un besito Él también vino a comer A George Chau Estamos aquí En Brooklyn En la quinta avenida Y el 57 Es un buen restaurante Y el 57 Y el 57 Es un buen restaurante Y el 58 Y el 58 Y el 94 Y el 59 Y el 51 Y el 55 Y el 54 Y el 90 Y el 25 Gracias por ver el video. 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 ¡Sinere! 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 Hoy camino de Belén, hoy camino de Belén, hoy camino de Belén, hoy camino de Belén. ¡Feliz Navidad! Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya estamos Blackmas 25. Hemos llegado a la Navidad, el día de la Navidad. Feliz Navidad a todos. Mi esposo nos invitó a Aija para desayunar a mí y a mi hijo. Y nada, luego vamos a ir a casa de mis papás a abrir los regalos y también a merendar. Nosotros también vamos a preparar, bueno, mi esposo va a preparar tostadas al estilo de él. Vamos a hacer unas ricas tostadas de habichuelas con canecita para llevarnos también arriba. Y nada, lo pasamos bonito ahí en Aija, desayunamos rico. Y como les digo, luego vamos a ir al supermercado a comprar las cosas que necesitamos para llevar arriba la casa de mis papás para nosotros también ir a merendar ahí en las casas de él. Buenos días, mis hermosas, ¿cómo están? Hoy estamos Blackmas 25. Feliz Navidad. Ya estamos en Navidad. Merry, Merry Christmas. Hoy ya será mi último Blackmas de este año 2023. Me han acompañado en las buenas y en las malas, en las locuras, en las tonterías, en los chistes, en los chismes y en todo. Muchísimas gracias por compartir conmigo. Gracias por todos esos lindos comentarios, esos likes. Espero que me sigan apoyando el siguiente año, que me sigan apoyando, que sigan siendo mis amigas. No las conozco personalmente, pero hay muchas que ya llevan añitos conmigo. Las aprecio mucho. Parece que no, pero sí hay como ese aprecio lindo cuando escucho o veo comentarios de una persona que sé que me siguen mucho tiempo. Siempre me entusiasmo y me pongo alegre por todas esas buenas vibras que me han dado. Y bueno, espero que este año también solamente haya buenas vibras. Sí he recibido así comentarios medio malitos de hombres y mujeres que se han burlado de mí. Algunos comentarios medio malos, pero no me afecta. Gracias a Dios no me ha afectado. Yo sé que son gente que no tienen corazón o también gente como normal, no somos perfectos. Entonces no puedo también decir, ay no, esa es la persona muy mala que he conocido o decirle el mal. No, no tampoco. Y nada, deseándoles que tengan un bonito Merry, Merry Christmas con su familia, con sus peritos, con cualquiera que vayan hoy día a compartir. Que sus regalos que hayan recibido lo hayan apreciado de corazón. Son algunas, este, no necesario tener regalos caros o regalos. Lo importante es que haya amor, armonía en el hogar, en la familia y que haya un sincero amor. Eso es lo más importante. Y aquí ya, este, grabándoles tardecita, este, salimos a desayunar con mi esposo y mi hijo. El desayuno fuimos a IHUB y este, nada, ya ahorita vamos a preparar unas tostadas. Las vamos a llevar tostadas nosotros para allá, para ir a hacerla con mis padres en la casa de ellos y mis hermanas y a ir a abrir los regalos. Y nada, espero que me acompañen, los quiero muchísimo. Y nada, este, así vamos a terminar este Black de este 2023, esperando a Dios que el siguiente año nos sigan bendiciendo de mucha salud y, este, mucha, este, paz y que haya paz en el mundo entero, que hemos estado viviendo un momento difícil de economía, de la guerra, de tantas cosas que ha estado pasando en el clima, que el clima no ha estado estable y todo eso, ¿no? Pero siempre rezándole a Dios que el siguiente día amanezca un día más mejor y nada, diciéndole paz en el mundo entero. Y nada, este, estamos celebrando la llegada de nuestro niño Jesús y una esperanza para de nuevo reflexionar y pensar y ser una buena persona, vivir en, 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 ¿cómo le digo?, vivir en paz con nosotros mismos, vivir sin el pecado, tratar de vivir sin el pecado y ser más personas buenas, más seguidoras a Dios, amar a Dios más y pecar menos. Entonces, sí, chicas, los quiero muchísimo y espero que tengan un Merry Christmas. A ver si les grabo un poquito más después. Y nada, los vemos. Merry Christmas! Merry Christmas! Say Merry Christmas! Say Merry Christmas, everybody. Look over here, so many presents. Say Merry Christmas! Yeah, that's a lot. Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Tienen huevos dientes de sube, amacha su dientes. say hooray, go! ¡Qué linda! Nos Wednesdays, LOOK都是 años de Tabascoa. ¿Cómo se llama? Braces, bras set. Braces. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Oh, he needed a bedding. Oh, and the soccer. Yeah. All right. Two Mami Rosa and Papirano from Janna. Oh, two Janna from Mami Rosa. Janna's like, let me drink this. Oh my, she opened it for you. Oh, she's going to have a lot of dogs. Two Mami Rosa and Papirano from Mami Rosa and Papirano. Wow. Open, open. Open, open. Open, open. Janna, she's going to fall. She's going to fall. She's going to fall. She's going to fall. Oh, so cute. Good. Awesome. It's a perrito. All right. Two Janina from Papirano, Mami Rosa. Oh, no. Oh. Janna, Janna. She's going to fall. She's going to fall. Oh, no. She's going to fall. I want to fall. I want to fall. She's going to fall. I don't know what you said. Oh, no. I didn't expect that. She's going to fall. Oh, Janna. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Money's flying on you! ¡Did it rain? ¡Did it rain? ¡From who is it? ¡I think they were! ¡Yeah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Oh! 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 Be careful, papi! Thank you. And I'll give you a sip. He's taking whom,iku. Look what it says. Now, hold it off cause me. ¡Hey! No Let me see, let me see Wow Wow All right, this one right here Is this it? Yeah All right, Papi Armada from Carlos and Martha Thank you Wow 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 All right this is for my Mami Rosa Pampano de Moita Que lo abra, que lo abra, que lo abra Oh, jacket Wow Wow It looks cute That's a nice Yay Alright To Gina Oh no Oh no, this is mine Alright, to Gina Hello Thank you Oh, thank you Thank you Thank you I have to try it on I'm not trying it on Oh, that's a nice color Oh my god, so pretty Oh, tan bonito el color Oh, you have the jumpsuit? Oh, it's a pantsuit No, it's a jumpsuit, yeah I gotta lose some weight Oh, I can look very good It looks good Que lo prueba Que lo prueba Que lo prueba Alright, next, let's see Alright, let me continue Que lo abra Wow Oh my goodness What is it? Jessica got it, she said that's the style I wasn't agree with that I don't 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 agree with that It's so good Wait, baby This is from I know I know Oh, what is it? It's a play-doh with cupcakes Oh, so make cupcakes I made it on Oh, nice Oh, and Martha got the play-doh Wow 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 You have to see it Even if it's tough in time Welcome Thank you Alright, next Let's continue reading To Janina from Nikti Oh, that's for me, right? Yeah Oh my gosh It's so funny What's wrong with you? What's wrong with you? I forgot I know What is it? Oh no I forgot he wrapped Because I forgot What is this? Oh my gosh Wow Oh, that's so cute Wow 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 And it's going to look hard on you Wow Whit splinter Wow 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 Ohhhh Cousin love Que lo abra Que lo abra Que lo abra Que lo abra Wow 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 Eh no Alright next who's this I don't know Ariel who's this Ariel Bialii Sorry I had to Why she got scared? Tienes que estarían en cuenta. A su niño, yo estaba pensando, ¿qué es el tío? Él estaba pensando, ¿qué es el tío? Él está pensando, ¿qué es el tío? Está comiendo por mí. ¡Aww! ¿Qué es eso? No sé, no sé. ¿Qué es mi mamá y papá? Mami y papá, para Daniel y Ali. Papi, es para usted y mami, dice. No, gracias. No, gracias. ¿Qué es esto? Esto es para matar el coche. ¿Qué es eso? Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Eso es muy bueno. Yo siempre quería comprarlo. Eso dice dos. Oh, Dios mío. ¿Qué es eso? Me gusta las escuelas, tío. Para mí me gusta el aire. Me gusta el aire. Me gusta el aire. ¿Qué es eso, Ariel? ¿Qué es eso? A ver, a ver si está. Gracias, Ali. Gracias. ¿Es el comer? ¿Qué es eso? No, eso se pone todos. Eso es para... There you go. There you go. There you go. There you go. Here you go. Thank you. Thank you, man. That's all. That's all. The yellow swing is on the stairs, right? Okay. So, you guys have to build it. This guy. Thank you. Thank you. Oh, the sign is not here yet? Oh, it's there. It's down there. The big box. Who gave you that, mami? Who gave you that? 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 I didn't know that and I brought that too. Good. Who is this? Who gave you that? 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 Wow. Wow. No, no. I don't think you could get no more points yet. No more, Marta. No more. No more going to Target. Who are you? Who gave me that to Halloween party now. Who gave me everything right now. You could güey. That's what you gave left. How you gave away. Thank you. Wow. While killing your LICause.... Who gave you the girl just so much. This one is yours. Your... Aiee... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 cuando ella trajo la jacqueta wow, es tan hermosa wow, se ve muy bien así puedes cantar déjame ver Marta no le dio es muy bonito muy bonito muy bonito muy bonito de Norte a Nathalie wow oh my god, fell from the tree baby oh, it's for Emilia wow amateurs from the florist family come in oh OPEN 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 this is some good recognition for her who is this Austin Harlan ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Aquí está nomás le grites? Ray, no. No, ese es Ray. He likes that toy. ¿Qué es lo más? No. Ray, look. Marley es como, eso es lo que es mi Kenny. ¿Sí? ¿Hay que Markapa? No. ¡No fallas! ¡Yay! ¡Yay! ¡¿Yay! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡That's so cute! ¡Oh! ¡It's because he's a friend! ¡Oh! ¡Oh, Ryan! ¡Oh, Ryan! ¡This is for you! ¡Thank you! ¡This is for you! My god Marley, this is for you Look at So cute Yeah Look at Ray It's so happy with the new toy Yep ¡Gracias! ¡Gracias!